Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Cita con Lino Ferrer. Esta es una edición especial. Hoy domingo, ya que las regulares son los sábados, pero hoy tenemos una invitada especialísima. Hoy tenemos una fiesta muy importante. Aquí Rafael Eduardo, buenas tardes. Hoy si no leo muy bien, porque toda esta cosa está muy lejos para mí. Y gracias a todos los que están por aquí cerca. Hoy tenemos una fiesta muy importante, porque hoy celebramos 12 años de existencia de un teatro que le ha dado muchas oportunidades de trabajo a grandes actores, actrices locales, nacionales e internacionales. Y para acá, para la ciudad de Miami, es muy importante, puesto que hay muy poca actividad teatral, aunque ustedes no lo crean. Joko, muy buenas tardes. Bienvenida, mi reina. Ángel y Durán. Bienvenido. Chévere. Joko, te amo. Octavio. Saludos desde la sala de redacción de Noticias 21. Octavio, Venezuela. Oh, muchísimo gusto, Venezuela. Octavio, gracias por saludarnos. Un honor tener a gente venezolana y periodistas más todavía. Roberto, bienvenido. Rosy Prieto, bienvenida. Maggi, mi novia virtual. Hola, mi amor bello. Esta fue mi primera novia aquí. Ya se me fue. Hola, Lino. Feliz domingo. ¿Cómo estás, Coco? Te amo. Gracias, gracias a todas y todos ustedes. Pues hoy tenemos a la gran actriz colombiana, Marisol Correa. Marisol Correa, una excelente actriz, excelente persona, excelente dramática, comediante, productora, escritora. Saludos desde Madrid. Nos llama Kinalzue. Gracias, gracias. Vamos a seguir poniendo musiquita. Aquí si musiquita, esto no me gusta, no me piensa, no me piensa. Hasta que venga nuestra querida escritora. Nunca voy a olvidar ese personaje que hiciste en la novela Cristal. Gracias, Yami. Pues aquí estamos a la orden. Espero que nunca olvides nuestro programa. Hola, querido Lino. Saludos desde Argentina. Cristina, Carlos Loreto. Bienvenido, Carlos Loreto. Pórtate bien, che. Pórtate bien. Para que no te saquen los pibes. Para que no te maltraten. Déjame en alto nombre, Venezuela. Señores, aquí en Miami está haciendo frito. Hay un invierno, llueve. Caen mapaseros. Hay truenos. Relámpagos. Después llueve y vuelve a llover y escampa. Y en fin. Así estamos. Vamos. Bailando. Gozando. Bailando. Gozando. Ah. Laura Mamacita. No. Laura Mamariz. Bienvenida. Scrap. Detalles. Hombre, qué bueno eso. Detalles. Isa, bienvenida. Marca. Siempre Lino. Carlos Loreto. Gracias, gracias. Claro que sí. Este es un original que no tiene copia. Yo soy como Venezuela. Un original que no tiene copia. Pero estoy muy contento. Estoy muy feliz. Bienvenidos a todos los nuevos seguidores. A todos los nuevos suscriptores. Visiten Lino Ferrer TV en YouTube. Van a ver una cantidad de entrevistas que les van a encantar. La van a pasar muy bien. No se van a aburrirse. Los aseguro. Tocan la campanita. Dejen sus mensajes. Sus recomendaciones. Porque tenemos que aprender. ¿Qué más me encantaría a mí, hermano, que hacer novelas? Besos, mi amor. Me manda Laura. Gracias. ¿Qué más quisiera yo que hacer novelas? Pero... ¿Qué hago? Aquí... ¿Qué? Te queda bello. Azul que traes. Te queda bello. A mí todo me queda bello, mi amor. Hasta tu amistad. ¡Ejo! ¡Qué mierda! Gracias, 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 gracias. Es que yo me parece bonito. Porque ella tiene unos ojos muy bellos. La actriz que viene ahora. Y entonces hay que traer una lectura, tú sabes. De la belleza y la cosa. Y cuando me pongo este suétero. Porque yo me pongo el suétero sin nada abajo. Sin patalón. Me queda muy bien. Muy bien. Muy bien. Es cuando voy a dormir. Es un chiste privado. El que lo entendió lo goza. ¿Verdad? Entonces. ¡Ajá! Ya llegó. Ya llegó. Llegó la diva. Llegó la diva. ¡Ajá! Llegó demasiado puntual. Llegó la chance hasta las 6 y 10. Ya te vamos a recibir, Marisol. Danos un chancecito. A que lleguen un poquito más de seguidores, por favor. Ya te vamos a recibir. Estás bello, mi amor. Gracias, Magui. Te amo. Te deseo hacer una pregunta muy importante. He querido llamarte todos estos días. Para preguntarte una tontería. Pero de verdad. Me encanta que estés aquí. Te extrañaba. Me ha servido de mucho apoyo. Pero bueno, ya no estás. Me va. Y el trabajo. Y la cosa. El billete. La, 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 la. O sea. Recibles. No, no las puedo recibir todavía. Porque. Vamos a ver para que vengan más gente. Entonces me puede bien bueno lo que ya llegue. Pero hay que decir varias cositas. Que el martes tenemos un debut. A las 7 de la noche. Comenzamos con nuestro programa. De tertulias sexológicas. Tertulias sexológicas. Tertulias sexológicas. ¿Ok? Por cierto. Aprovecho a toda la comunidad colombiana. A todos los colombianos del mundo. Que quieran ver a su reina de la actuación. Aquí está. Otra entrevista. Otra entrevista. María Conchito. Métete en el canal de YouTube. Y ahí verás. Este. Tan bello. My telephone is open for you. Oh my goodness. De mujer. Por eso estoy enamorado de ella. Bueno. Vamos a recibir entonces. A nuestra invitada de hoy. Para no hacerle esperar. Porque si no. Se me pone brava. Y cualquier cosa. Vamos a recibir. Vamos. Ahí viene. La estrella colombiana. Marisol Correa. No. No se puede hacer. Ahí está. Miren esa. Oh my goodness. Oh. Oh. Qué bella está usted. Eso merece. No, 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 no. Eso merece una musiquita. Una musiquita. Vamos a bailar. Si quería poner. Ay. Al sonar los tambores. En la guerra. La guerra. Ay. Qué bella. De la guerra. Nosotros te damos la bienvenida. Qué algo. Le damos la bienvenida. Yo te. Disculpa. Yo te. Andé en Rick pesantes de tiempo. Pero estaba probando. Hacía días que no utilizaba este sistema. Y. Y no sabía cómo. Entonces estaba aquí tocando. Y fin. Te lo mandé. Pero bueno. Ya estoy aquí contigo. No importa. No importa. Nunca es. Tarde cuando la chica. ¿Qué? Olvídalo. Es. Cuando la dicha es muy. Es buena. Lo que sí te oímos es un poquito más. Más de sol. Y seguro. Entonces me voy a acercar un poco. Porque. Hoy estoy aquí con toda mi familia. Es. Me encuentro. El domingo familiar. Mi mamá vive. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Mi mamá vive a cinco horas de Miami. Y cada vez. Mi mamá no. Obviamente ya no quiere estar manejando tanto. Y a veces se me dificulta ir. Entonces tenemos un punto en la mitad. Que es Naples. Donde hay una tía. Y así aprovechamos para vernos. Y hoy es el encuentro. Y cayeron de sorpresa. Llegaron primas. Y llegó familia. Que no esperábamos. Y entonces. Hay una fiesta total. Y cuando dije. Me tengo que organizar para ir a ver a Lino. Entonces estoy en el lugar como que menos bulla encontré. Así que si ves un niño por ahí pasar. Mira. ¿Tú sabes qué quiero? No nos pueden poner musiquita colombiana. Dale. Dile. Dile. Una música colombiana alegre. Eso. Por favor. Oye. Pero mira. Vamos a recibirte como recibimos a todas las estrellas. Porque. Este estudio es como un estadio. ¿Ves? Pero ahí. Hay una sola cámara. Es lo que pasa. Entonces. Ellos me captan. Les a mí. Pero todo el mundo aquí en el estudio. Está. Marisol. 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 Eso. Gente. Pero lleva la música por dentro. Óyeme. Qué honor. Qué placer. Gracias por todo tu apoyo. Para que esto saliera perfecto. Qué bella. Estás guapísima. Con todo respeto. Ese corte de cabello te queda sensacional. A mí. Qué hermosas canas. Divinas te quedan. El color. No me conocía. Desde los 15 años me he estado tinturando el pelo. Y cuando ya decidí quitarme el tinte. Dije. A ver. Cómo soy. Y me encantó. Entonces estoy muy feliz. Me quito un beso. Además. Los ojos se te ven más todavía. Los ojos sobre ti salen más. Qué belleza. Qué belleza. De verdad. Es muy invitado a toda la comunidad colombiana. A los que quieran acercarse por aquí. Y así que hay uno como dos o tres. Que decían. Dale pase. Dale pase. Por favor. Dale pase. Por favor. Pues aquí tienen a Marisol Correa. Actual directora del Teatro Trail de la Ciudad de Miami. Que está celebrando nada más y nada menos. Que 12 años de abierto. De las manos de Marisol Correa. Su excelentísimo esposo. Y un grupo de profesionales. Que te acompaña. Porque todos trabajan. Mira. Está así. Todo el mundo en su puesto. Todo el mundo en su sitio. Y lo tratan a uno de maravilla. De verdad. Que uno ahí se siente cómodo. Lo mejor es que. Casi somos los mismos de cuando iniciamos. Qué bueno. Qué chévere. Qué chévere. Tanto el personal de la oficina. Y también el personal que ayuda en la escenografía. Y los servicios generales. Hasta el ballet parking. Todos somos los mismos. Desde el primer día. Eso quiere decir. Que tiene una excelente jefa. Una excelente guía. Una excelente profesional. Que le está dando la oportunidad. De trabajar en ese maravilloso teatro. Qué bueno. Te felicitamos también. Por ese detalle. Porque nos pasa en todas las empresas. Amiga. Y mucho menos ahora. No, 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 no. Oye Marisol. He pasado por las verdes. La madura como todos. Pero sí. Es un equipo de trabajo muy interesante. Como tú dijiste. Está mi esposo. Que es el CEO. Del teatro. Está Tania. Está Adrián. En todos los servicios generales. Y nuestros ingenieros. Carlos. Pepe. El ballet parking. Que siempre ha estado. Camejo. Y quien me ayuda. Y me acompaña muchísimo. Aparte de obviamente. Muchísimas personas trabajando. Es mi hija también. La Juanita. Ah, qué bueno. Qué chévere. Ella siempre ha trabajado. Desde que empezamos el teatro. Primero fue acomodadora. Ayudó en la cafetería. Pasó después de los años a la taquilla. Y ahora es la persona que maneja todas las relaciones del teatro. ¿Sí? Estoy muy contenta. Aquí te están diciendo. Perdón. Ay, Dios mío. Ya va. Dicen. Aquí te dicen. Hola, Lino. Saludo. No. Te están diciendo. Angélica 10. Compró la primera insignia. No olvides agradecerle. Ah, me compran una insignia a mí. Perdón. Alguien que me regaló un dólar. Dos dólares. Ay, qué maravilla. Sigan regalando. Regalen que necesito dinero. Por favor. No. Lo que pasa es que Instagram tiene un sistema. Nosotros no tenemos sueldo acá. Entonces, mientras que traemos invitados en este programa. Tú no lo ves. Pero por lo menos tú tienes una amiga en la casa viendo el programa. Por teléfono. Y dice que aparecen. Colabora con Lino. Donale tal y tal y tal. Pero son cosas de ellos. Y eso no lo ponemos nosotros ni tenemos nada. Muy bueno. Y después te dan las sorpresas que la gente te donó algo. La primera vez que leo eso. Que me dieron. Entonces, la primera sorpresa me la dieron que me dieron 9.99. Le faltaba un centavo. Muy americano. Muy americano el valor. Muy americano. Sí, sí, sí. Pero muy agradecido. Lo primero que te voy a pedir, por favor, que tomes los micrófonos de tu teléfono. Saludes a toda esa gente que está ahí en la sala contigo. Gracias. Eso es conmigo, ¿verdad? Claro. Bueno. No, es que creí que estabas hablando con la persona que te está diciendo del dinero. Mi rey lindo, mira. Para mí es todo un honor estar esta tarde contigo. Sé lo que representas para la actuación en Venezuela. Y tus novelas y todo lo que sucedió contigo fue una réplica en toda Latinoamérica porque fuimos los consumidores número uno de las telenovelas venezolanas. Entonces, antes de conocerte en vivo y en directo ya te conocía a través de mis pantallas, de esos televisores que había que cambiar el canal con la mano. Que el más pequeño de la casa era el control remoto. No, vaya, mija, vaya usted y cámbielo al 7, vaya usted y cámbielo al 9. Es verdad. Es verdad. Es verdad. No, vaya, mija. No, vaya. Es increíble. Entonces, desde esa época, después hubo un tiempo que no seguí viendo las novelas venezolanas a través de los canales de Colombia, pero llegó las antenas que le decíamos nosotros, la perubólica, porque era una antena, entraba una antena satelital y uno cogía todos los canales del Perú. Por eso le decíamos la perubólica. ¡Ah, la perubólica! ¡Dios mío! Y además de la perubólica, entonces, obviamente, de conocer por primera vez ya la programación peruana, entraban las telenovelas que ellos habían comprado venezolanas y entonces ya uno podía verlas en Colombia. ¡Ah, qué tal! Increíble, no sabía esa historia, fíjate. Entonces, claro, era algo pirata, ¿no? No era... ¿A quién te puso por ahí que las antenas eran ganchos de ropa? También, el gancho de ropa. Ahora no se consigue. Claro, entonces, pasan los años, Lino, y aunque uno ha estado en el ambiente artístico siempre, yo no sé, pero yo soy de las que me pegó una alegrada y mi corazón salta cuando conozco a alguien de las telenovelas o un artista que ha hecho algo... Yo también, yo también. Yo no me limito, Lino. ¿Yo? No, yo no me... Tú no te alcanzas a imaginar cuando yo conocí a Alba Robertsi. O sea, es que eso fue como... ¡Ay, sí, 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 sí! Ella se bajó del escenario y yo la vi a ella y corrimos como en las películas a darnos ese abrazo. Abrazo que nunca olvidaré. Mira, cuando en Colombia yo vi por primera vez a Sonja Smith. ¡Oh! Muchacha. Claro, además, ya después en el teatro, cuando abrimos el teatro con la producción de... que fue como la patada de la buena suerte, el teatro creció de una manera increíble gracias a la primera apertura de puertas que fue con monólogos de la vagina. Y en monólogos se cambiaba el elenco que lo dirigió Manuel Mendoza y lo produjo Río González. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas figuras, por ejemplo, María Conchita Alonso. Y ahí vino Sonja, Sonja Smith. Te lo juro que todavía Jorge, mi esposo, dice que no ha llegado a una mujer más hermosa. No, ella es una de las mujeres más bellas del mundo. Sí. Mira, porque todas las mujeres somos hermosas, ¿no? Y yo, además, que estoy muy empoderada. Claro, no, 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 es verdad. Todo el mundo tiene su belleza, pero esta niña es de fábula. Es que llegaban otras mujeres muy lindas al teatro, llegan, que uno las ve preciosas y todo, pero cuando se producen, se dice, ¡ah! ¡No! ¿Qué es esto, no? No. Sonja es linda. Esa niña, yo creo que desde que abre los ojos, es hermosa toda. Desde, llegaba recién bañadita, hacía el ensayo, es una cosa, una escultura de mujer. Entonces, ver a sus artistas, verlos en vivo y en directo, conocer la alegría y la espontaneidad de una mujer como Charitín. Ver la dulzura de Roselyne Sánchez. ¡Ay, qué bella! No, no, es que, bueno, la simpatía de Gledis. ¡De Ibarra! ¡De Ibarra! ¡Qué mujer más simpática! No, es que es la escritura de Indira Paez. Tengo de verdad que tanto, tanta admiración, agradecimiento y además que chorreo la baba cada vez que las veo o que trabajo con ellas, que por eso agradezco tanto que en la televisión ya desde muchos años antes los haya conocido. Ya verlos a ustedes es como si fueran de la familia. Nadie entró en nuestra casa con tanta libertad como ustedes en las horas apropiadas y no apropiadas. Es verdad, es verdad, ay, que así, porque me veo muy blanco. Gracias por esas palabras, de verdad que es bien bonito, bien bonito, y esa experiencia me imagino que debe haber sido maravillosa. A mí me pasa igual, amiga. Yo cuando, la primera vez que yo vi, bueno, yo a Sonia la conozco desde chiquitica, desde chiquitica, pues yo fui novio de su mamá. ¡Ay, qué señora! ¡Más linda! Yo fui mi jastra por un año. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, te ves el chime! ¡Sí, sí, sí! ¡No, bueno, sí, no! Me va a tomar esta sangría por ti. ¡Salud! ¡Y por todos los que me quieren! ¡Salud, mi amor! ¡Por ti todos los éxitos que vienen! ¡Por ese cumpleaños y por los éxitos que vienen! ¡Este! ¿Quién es esta? Dice que alguien vio a Lino en una... Ya va, espérate, voy a decir algo para ti. Hace 15 años me encontré a Lino en un almacén de zapatos. Y yo le hice bulla y lo abracé. Y él se dejó abrazar. ¿Pero qué voy a hacer? Le voy a pegar. Y no, a ti no te pasa, por ejemplo, que tú que hiciste tantas telenovelas. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo los artistas se vuelven creídos y no saludan a su público donde se lo encuentren. Yo digo, si a esa gente no le gusta saludar, ¿para qué trabajan esto? ¿Cierto? Porque si tú estás... ¡Ay, es que me agobia la gente! Bueno, para eso es, ¿no? Porque si no, dedíquese a una profesión que no tenga con quién hablar, no necesite hablar con nadie. Y bueno, desde su casa quédese quietico. Pero si usted está en esto, es porque le gusta a la gente, porque le gusta el contacto. Porque hubo otra relación. Claro, claro. Todavía no entiendo los artistas que no adoran a sus fanáticos o no responden un saludo. No, no lo concibo. Sobre todo los nuestros nunca responden un mensaje. A mí, cuando me empezó a pasarlo esta maravillosa historia que yo viví en la televisión, déjame decirte que yo hice varias telenovelas, pero nunca pegué hasta que llegó el personaje de la novela Cristal. De ahí fue otra historia en mi vida profesional, ¿no? Pero cuando esa novela me transformó la vida, porque gracias a esta novela, te lo juro, estoy aquí todavía. Porque la gente que se viene, todavía hay gente hoy que me dijo, ¿me acuerdas de la novela Cristal? Siempre me lo dicen, ¿ves? Yo al principio me frenaba, Marisol. Me daba como miedo, o sea, hasta que me dijeron, sacúdete eso de miedo encima porque tú te le debes a la gente. Me decían los managers. Sacúdete eso de miedo encima, porque tú te le debes a la gente, me decían los managers. Y por mí en mi caso fue esta mi idea, y ya se me olvidó que era como un loro, ¿no? Pero yo sí no entiendo, inclusive lo que se puede nos especular, el ojo oscuro, y la cosa, y él, no entiendo, yo no entiendo. Mira, es que tú sabes que, mira, yo, te puedo decir que dentro de nosotros mismos, dentro de nosotros mismos los actores, hay una cosa rara y que no, yo no logro entenderla. Por eso lo dije a uno, yo llamo más rápido a los actores de otros países, y me contestan, y llaman a los venezolanos y casi nunca atienden. Porque te dejan, no te atienden, te tienen que dejar el mensaje, entonces escuchan el mensaje, si les interesa, te devuelven a llamar. No todos, por supuesto, porque hay maravilla, ¿no? Pero yo pienso que eso que tú dices es muy válido. Si nos debemos al público, ¿qué vamos a hacer? Bendito sea Dios. Mira, yo empecé este programa, Marisol, como con 100 personas. Hace un año y tres meses. Le llevamos 51.200 personas. Qué bueno. Para muchos, a lo mejor no es mucho, va a dar redundancia, pero para nosotros sí, porque estamos empezanditos. Y no es como me dicen otros actores en Venezuela. Los venezolanos tienen 500, yo no sé cuántos seguidores, pero lo están haciendo en Venezuela. Si yo estuviera haciendo mi programa en Venezuela, lo mejor estuviera casi lo mismo que ellos. Y cuidado, si no más, porque la gente me quiere mucho por la novela cristal. Pero mi público es de aquí, de todas partes del mundo, de todos los países. Y ya, por esta lucha, y estamos satisfechos y orgullosos de eso, pues. Y cada día somos más, y más, y más, y más. Y estamos haciendo buena televisión, y nos estamos diversificando, como te dije, trayendo actrices y actores importantes de otros países, como es su caso. Que me tienes, me tienes apantallado con tanta belleza junta. Ese corte de pelo y el color te quedó sensacional, te lo juro. Canas, mis canas. Sí, señor. Ahora mira, como hacemos con todas las estrellas que vienen aquí. Tres pasos importantes que queremos saber de tu vida. Hágale. ¿Cómo es tu árbol geneológico, mamá, papá, abuelos, tíos? Siempre tu familia creo que es numerosa. Sí. ¿Cómo fue tu niñez y cómo fue tu juventud? Bueno, tengo una familia, mi niñez fue bastante, como dicen ahora, con una familia disfuncional. Mi papá tuvo 20 hermanos, en total eran 21. Mis abuelos campesinos, que sembraban café y transportaban el café a través de las montañas, arrieros. Lo mismo de la parte de mi mamá, son 10. O sea, mucha familia. Papi y mami se encuentran en Bogotá, después de haber pasado primero de la montaña con sus padres, luego a Manizales, la zona cafetera, y luego bajan a Bogotá. En Bogotá se encuentra mi mamá muy joven y mi papá también muy joven. Mi papá entró a trabajar barriendo el estudio de televisión de intravisión del canal del Estado, siendo muy joven. Y ahí hizo una carrera y pasó por todo, cargando los cables, haciendo las luces, haciendo el sonido, el boom, e hizo una carrera en este canal del Estado. Ellos se separan de una manera bastante fuerte, difícil, tan difícil que entre ellos hay una ruptura muy fuerte, por la cual yo termino viviendo con mi papá en Venezuela. Y viví un par de años en Caribe, Guácharo. Yo era muy niña, con una comunión en Venezuela. Por circunstancias del trabajo de mi papá, bueno, fuimos a Venezuela porque mi papá, en una huelga, mi papá siempre fue del sindicato del canal, entonces echaron a todos sus compañeros y a él, y terminamos en Venezuela en la época en que los colombianos emigraban masivamente a Venezuela, en la época del 73. Fue casi una invasión de colombianos a Venezuela. Cosa que yo valoro y respeto mucho, y por eso me es difícil entender, porque a veces actualmente mis paisanos no reciben de la forma tan generosa como recibieron los venezolanos en su momento a nosotros los colombianos. Mi papá... Pero, por favor, tengo un paréntesis. Que no pierdan la idea, por favor, porque la historia está muy interesante. Yo no le he hecho la culpa al colombiano. Es una cuestión de saber qué actitud tenían los venezolanos, no todos, pero si ese grupito que llegó a perjudicar, en principio a Venezuela, y después al país donde llegaban. Entonces hay que ver, porque no puede ser que tantos países se equivoquen por ciertos comportamientos de algunos hermanos venezolanos. Somos inmigrantes en este país, sabemos que el, no sé, el 90%, 98%, venimos como tú y como yo y como nuestra familia a trabajar y a agrandar este país como inmigrantes. Eso mismo yo considero que pasa, los que salen, los que salimos de nuestros países, es a buscar un mejor futuro para nuestras familias. Y obviamente en el camino se cuelan unas personas que no... Que nos hacen quedar mal a todos y a veces se generan unos odios muy terribles. El caso es que estuve en Venezuela, viví allá, vivo muy agradecida, porque además era una zona muy linda, Caribe, hice mi primera comunión allá, luego viví en Maturín, después reintegraron a mi padre en el canal del Estado nuevamente y regresamos a Colombia y ya estando allí, entré a la escuela. Mi papá, cuando mi papá estaba trabajando, entonces yo no tenía dónde ir después del colegio y me iba a esperarlo al canal, mientras él terminaba una jornada de trabajo. Entonces, cuando él terminaba, siempre estaban los compañeros o yo hacía la tarea detrás de los backing o entre los cables, yo siempre estaba por ahí, la correíta, me decía mi papá. ¡Ay, qué bonito! Entonces, en una de esas, una actriz infantil no llegó. Y el director, ¿qué hacemos? Nos llegó la niña, nos llegó la niña. Entonces, alguien le dijo, pues dígale a la correíta para no perder la grabación, a ver si dice eso que tenía que decir. Y me sacaron de alguna estantería por allá atrás. Y dije al Parlamento, con tan buena suerte y, sí, la mano de Dios y todo lo que implica esto, eso fue cuando tenía 10 años. Hoy tengo 53 y nunca he parado de trabajar en ese, en este oficio. Haciendo diferentes, ejerciendo diferentes sombreros, desde actuar como en ese tiempo, como ahora que tengo la oportunidad de dirigir el Teatro Trail. Entonces, desde ese primer programa, ya el director me conoció y la segunda serie, entonces ya me dio un poco más de parlamentos. Y caminando en esto, fueron a hacer una serie. Se están diciendo aquí, la niña Margarita. Exacto. Fueron a hacer la serie de, dijémonos, de vainas. Apenas era un proyecto en el año 84. Y la serie se llamaba, era pasar en una serie de comedia, un escrito maravilloso que hace uno de los mejores columnistas, periodistas de nuestro país, que es Daniel Santer Pizano. Y él, junto a Bernardo Romero, crearon la serie de, dijémonos, de vainas. Era la historia de una familia clase media y lo que sucedía normalmente. Entonces, en ese momento dio un vuelco en Colombia las historias de comedia, porque siempre eran costumbristas. Eran personajes de determinada región y característicos los personajes. En esto era una familia común y corriente. Lo que les sucedía, que subía la luz. Entonces, se veía en el libreto del fin de semana que subía la luz. Además, se presentaba todos los domingos a las 8 de la noche. Y, pues, esa hora era premium. Y todo el mundo estaba sentado frente al televisor. Además, que solo habían dos canales de televisión. Nos veían sí o sí nos veían a esta familia. Yo crecí en el programa. El programa duró 14 años al aire. Y por eso, mis paisanos colombianos me conocen como la niña Mangarita, o la niña Margarita. Un personaje que crecí. Entonces, el programa, yo iba al colegio, tenía mi primer noviecito. Todo lo que sucedía alrededor de esta familia era lo que sucedía el fin de semana. Entonces, los colombianos, todos nos identificamos muchísimo, porque todos los personajes eran muy característicos de lo que sucedía en ese momento en Colombia. Y ya fue en el proceso, cuando ya fui creciendo, que ya empecé a trabajar con otros directores, paralelos siempre a Dejémonos de Vainas. Entonces, ya hice algunas novelas. Hice Quierta Margarita, Destinos Cruzados, Camino Cerrado y otras comedias. Obviamente, nunca en mi carrera fue tan relevante como lo que sucedía semanalmente en Dejémonos de Vainas. Es el agradecimiento que yo le tengo a Dejémonos de Vainas, porque me brindó una estabilidad emocional, una estabilidad económica, tanto a mí como a mi familia. Entenderás que 14 años haciendo televisión todas las semanas, pues será... Pocas personas lo pueden decir. Entonces, también me entró un susto tremendo en algún momento de mi vida, porque dije, bueno, yo me quedé haciendo La Niña Mangarita, ¿y qué va a pasar con mi carrera? Porque ya venían directores, vamos a hacer otra novela, una serie, algo que necesitamos, una chica rubia, de ojos claros, que sea así, todo el mundo dice, Marisol Correa. No, ella no, porque ya están, Dejémonos de Vainas. O sea, me descartaban, me descartaban sin darme como la oportunidad. Y a mí eso sí me empezó a preocupar y dije, bueno, y si esto se acaba, entonces yo voy a vivir del cuento o de qué voy. Claro, ahora está grande, ahora está grande. ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, como te comenté la situación, mi mami vivía en Nueva York, ya también hacía años, mi mamá, que anda por ahí, mi mami. Hola, mami. Ay, déjame, 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 a ver si la conocemos, si quiere. Mira, que te quiero saludar. Entonces, mi mami vivía en Nueva York y siempre me decía, venga para acá, venga para acá. Pero yo estaba bien en Colombia. Tú sabes que uno cuando está bien y farandulero y joven y todo, no quiere salir del país. Mami, ven, acércate. No muevas mucho y se me cae. Mira a mi mamá. Ay, señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Le habla Lino Ferrer. Muy amable. Qué mujer tan... Qué señora tan guapa, tan bonita. Muchas gracias. Por razón la hija es tan bella. Muchas gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy mejor que nunca. Con ustedes dos al frente, imagínense. Cuéntenos algo, señor. ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama? Mi mamá. Sonia. Sonia, señora Sonia. Cuéntenos algo de Marisol. ¿Era buena niña? ¿Se portaba bien o era tremenda? Ay, sí. Muy linda Marisol desde niña. Una hermosura. ¿Segú? ¿No era traviesa? ¿Traviesa? No. No fue traviesa. Ah. No. Ah. ¿Era buena estudiante? Sí. Muy buena estudiante. ¿Vean? Se enamoraba muy rápido. Muchos novios. Sí, de 17 años, sí. Tenía a sus noviecitos por ahí. Pero fiel, mami. Yo siempre... Con uno. Con uno al tiempo. Ah, con uno. Ah, sí. ¿De qué parte de Colombia es? A uno al tiempo. ¿De qué parte de Colombia es? ¿Mi nombre? ¿De dónde es? ¿De qué lugar de Colombia, mami? Yo soy de un pueblo que no se nombra mucho. Herveo. Es cerca Manizales. Es por la región. ¿Y tú eres de dónde, Marisol? De Bogotá. Ah, tú naciste en Bogotá. Yo estoy viendo una serie ahorita que se llama... Tiene el nombre de una cantante colombiana que se llama, creo que Maribel, algo así. Herveo. Y salen unas escenas de Medellín. Dios mío, ¿cómo vive gente en Medellín, señora? Hay edificios, 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 edificios. Una locura. Sí, Colombia tiene... Las ciudades son muy habitadas. Medellín es una ciudad muy linda, pero obviamente muy habitada. Y Bogotá, increíble, Bogotá. Tiene muchos millones de habitantes. Sí, sí. Yo conocí Bogotá. Yo conocí Bogotá cuando cristal. Claro. Y conocí lo que queda en la frontera con Venezuela. Cúcuta. 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 Lindo. Nosotros fuimos una vez a un juego de fútbol entre Venezuela y Colombia. Fútbol soccer. Y de broma, el público no nos mató. Porque cuando nos vieron ahí, bajó todo el público de las gradas y no nos dejaron hacer nada. Y que íbamos a dar la primera patada a la pelota y no se pudo. Salimos corriendo para los vestidores de los deportistas. Pero Colombia es hermosa. Mis mejores amigos son colombianos, lo tengo que decir. Yo amo a la gente de Colombia. Me gusta su flora, su fauna, todo. Colombia tiene muchas cosas bellas. Sí, sí, sí. Me han metido estas dos florecitas tan bellas que tenemos al frente. Muchas gracias. No, no te digo que llegó toda la familia. Ella llegó aquí de sorpresa también. Ahora mire, otra cosita. Métame otro chisme. ¿Qué están comiendo? Pescado. ¿Qué no hemos comido? ¿Ah? Es que mira, mi esposo le fascina fritar el pescado y hacer todo lo del pescado. Obviamente yo no lo dejo hacer eso en la casa. Entonces aquí en la casa de mi tía que tiene un patio súper grande, entonces él trae toda la fritadora y todo eso y hace una cantidad de pescados. Entonces mi mamá lleva para la casa. O sea, eso es el goce de él. Entonces aquí mi tía y el esposo de mi tía lo dejan hacer de todo. Todo lo que yo no lo dejo hacer, lo dejan hacer aquí. Entonces él se sobreactúa, se sobreactúa aquí. Entonces por eso va llegando toda la familia. Pero mami vive desde acá, cuatro horas. Mira, yo tengo otro chisme ya para terminar con la señora, pero voy a decir que la agarré toda la tarde. ¿Qué postres comen los colombianos? ¿Cuál es el postre favorito? ¡Uy, qué rico! Muchos postres. Arroz, bueno, el arroz con leche, el arequipe. Lo comemos en Venezuela, eso lo comemos en Venezuela. El arequipe que es el dulce de leche, brevas, brevas, que son unos higos con queso. ¡Ah! Deliciosos. O muchos, el mousse de maracuyá, de curuba. ¡Ay, qué rico! Manacuyá, el passion fruit, ¿no? Exacto, exacto. ¡Uy, qué rico! Lo he comido. Lo he comido. ¿Qué? Es muy amable. Ay, no, un placer a usted por acceder a hacerla, a respondernos a estas preguntitas y hablarnos de esta hermosa dama que estamos entrevistando el día de hoy. Gracias, que Dios me la dé mucha salud y buena vida. Muchas gracias a usted. Gracias. No, hasta luego, gracias. Ay, qué rico. No, y es mi hija también, que ella no iba a venir y también llegó, ¿no? Todos, todos estamos aquí aprovechando el domingo. Yo entrevisté a una cantante venezolana que se llama Sabache, que está viviendo en Argentina. Y tenía a la mamá y yo le dije, saca a la mamá. Y la mamá, esa sí es parandulera. Que Sabache te voy a decirle, bueno mamá, ya, 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 porque la señora iba a darle con todos los hielos. Tan bella, ochenta y pico de años tiene la mamá de Sabache y es doctora. ¿Te duele la cabeza? ¿Perdón? Si te duele la cabeza. No, no, aquí estoy escuchándote. Es que estoy aquí concentrada en lo que dices. Cuéntame una cosa, quedamos en, entonces, ¿protagonizaste alguna novela alguna vez o alguna obra de teatro en Colombia? No, bueno, en las novelas que hice, los personajes afortunadamente crecían mucho. Los personajes que yo tuve son, lo puedo relacionar con los tuyos, ¿no? Que son personajes que, no siendo tan importantes por decir en el libreto, se crecen cuando encuentran una persona que los interpreta. Y, no, no, nunca hice una novela que yo fuera la protagonista, pero sí crecí a mis personajes de una manera interesante porque, como me gusta mucho el humor, creo que siempre encontré la forma de que mis personajes tuvieran algo simpáticos y eso hacía que creciera muchísimo en medio de la realización, la telenovela o lo que estuviera haciendo. Y en teatro, bueno. Te tengo una sorpresita. Ay, ¿qué? Espérate, ya va. Entonces, sigue hablando en el teatro hasta que llegue. Ahí está la sorpresita. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? Marisol, ¿qué tal? No sé si te acuerdas de mí porque he cambiado mucho. Mira, te llevo el pelo blanco, como barba, tengo bigote. Sí, sí, sí. Juan Rojas, director y escritor de telenovela venezolana. ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Quería... Lo que pasa es que tú estás más lindo ahora que antes. ¡Eso! ¡Ay! Yo te conocí un señor maluco, pero tú estás muy bien. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Bueno, nada, quería saludarte y darte las gracias por esa gran obra que tú hiciste, por ese teatro tan maravilloso que ha acogido a tantos actores venezolanos, mexicanos, colombianos, con unas grandes obras maravillosas. Y yo fui, nunca trabajé contigo como actor, ni menos como director, mejor dicho, al contrario. Pero estoy muy agradecido porque fui a ver muchos espectáculos maravillosos, con mucho éxito. Recuerdo cuando estuvo allí Emilio Lovera, Emilio Lovera. Maravilloso. Y sí, y Laureano Márquez fue un espectáculo maravilloso, espectacular. De los comediantes más grandes del mundo. Qué inteligencia, qué forma de comunicar, qué manera de expresar, totalmente todo a través del humor. Cuidado con el micrófono, Marisol, cuidado con el micrófono, no se te entendió mucho. Está muy cerca, creo que está muy cerca. Ah, sí está, ahora qué. Me voy a poner. Habla, habla, habla. Aquí estoy, diciendo lo maravillosos que son los actores y comediantes como Emilio Lovera, es un genio. Yo recuerdo que estaba full, la sala full, llena completamente, mayormente de venezolanos. Y luego tuve el chance de ir al camerino y saludarlos a ellos, los que tenían años que no veían, porque yo trabajé en Radio Caracas Televisión. Y a mí me tocó, cuando estaba muy chamo comenzando, me tocó dirigir La Rochera varias veces. Y ahí los conocí a todos ellos. Qué buena, qué experiencia. Y aquí en Miami seguimos teniendo muchísimos comediantes venezolanos. Por ejemplo, tengo un sentimiento muy especial por un muchacho que un día llegó al teatro y me dijo, yo me quiero presentar acá, pero dame un día que nadie me vaya a quitar. Y me dijo, bueno, quédate un jueves. Me dijo, perfecto. No, yo te iba a hablar de él. Yo te iba a hablar de él. Espérate, no lo cuento, no lo cuento. Espérate. Pero bueno, sigue, sigue, sigue. No, 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 no. No, 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 no. Alí, no, alí, no, no. No, 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 no. Sigue, sigue, Marisol, sigue, sigue, sigue. Está bien, está bien. Entonces yo le dije, bueno, te puedo dar un jueves. Y este chico arrancó, al principio no llegó mucha gente, ya éramos cinco los que estábamos en la sala. Y él dice, bueno, lo único que me toca es agarrémonos de las manos, que esto es una cadena de oración. Y empezó a hacer su rutina. A las semanas ya vinieron diez personas, a la siguiente quince y así sucesivamente hasta que nunca paró de traer gente y gente y gente. Y ese hombre es George Harris, que es un genio de la... La comedia. Muy bien. Hasta que bueno, ya luego, obviamente, cual padres, él vino, nos dijo, encontré un lugar más grande, que me brindan absolutamente muchas cosas para crecer. Y tú sabes, adelante, o sea, te voy a extrañar, me duele el corazón, pero así es la vida y tú tienes que seguir adelante y creciendo. Qué buena historia. Esa es muy linda. Y créeme que eso es lo que siento también que está pasando con Cabeto, que siendo un muchacho que trabaja la impro, la improvisación de una manera fabulosa, ha estado ya en el teatro más de 130 funciones, o sea, ya con una pandemia de por medio. Y semanalmente llena la sala. Qué maravilloso. Este tipo es increíble. A mí ese tipo de procesos me fascinan, me encantan. A veces, desafortunadamente, por el tema económico, uno no tiene la capacidad de aguantar y de esperar que un espectáculo reviente. Reviente, ¿cierto? Pero cuando se tiene esa oportunidad, qué bonito dejar, dejar creer en el artista que está hasta que la bola se riegue, se vaya y la gente ya llega por inercia. Entonces, sí, estoy muy feliz de trabajar con mis paisanos, venezolanos. Chamo, es que yo soy de Caribe. Está bien, está bien. Yo recuerdo mucho un espectáculo de Los Monólogos de la Vagina, que estaba ahí una grama inmensa de actrices venezolanas y colombianas, maravilloso. Adriana Barraza, creo que también estaba allí en ese espectáculo. La maestra, claro, la maestra Barraza estuvo... Maravillosa. Encantadora, maravillosa, una genia de la actuación, es tremenda. Y el reconocimiento a través de la nominación a los premios Oscar. Imagínate, uno codearse con una mujer que ha estado nominada a los Oscars. Ah, sí. Exactamente, sí. Y ella como persona, su esposo, son maravillosos. Ay, son divinos, son divinos. Un espacio precioso y también dictan clases y son geniales. Estamos en contacto con ellos también. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo pasaba para sudarte y no quería dejar pasar esto. Tú pasabas era para que yo te viera lo lindo que estás. Oh, gracias. Tan bella. Gracias. ¿Qué espectáculo tienes últimamente para ver si me activo y voy a verte? Por favor. Bueno, la cartelera es súper variada. Lo vas a anotar cuando entres a teatrotrail.com. Oh, sí, me encanta. Sí, sí. Porque están las dos salas. Las dos salas. La sala de train y está la sala pequeña. Que se llama... Que se llama... Que se llama Sala Catarsis. Ah, la Catarsis, claro. Yo he estado ahí muchas veces, claro, la Catarsis. Ahora, programar la sala, así sea pequeña, es el mismo esfuerzo en todo, promoción y todo, como la grande, que es de 430 butacas. Es exactamente lo mismo, entonces, en el teatro tenemos un gran comediante colombiano, Los Jueves, que se llama Peter Albeiro. A lo mejor, seguro ahora que lo busques, te vas a dar cuenta que a través de las redes sociales lo habrás visto y lo conoces porque es fabuloso, es genial. Albeiro. Después de muchos años en cartelera, vuelve oficialmente gay, que ese ha sido como nuestro ícono de la comedia, escrita y dirigida por Alexis Valdés, con un libro cubano maravilloso. La obra, el otro día que la remontamos, llevamos nueve años representándola. Nueve años, eso, eso, cuando dicen que en Miami no hay teatro, bueno. Estaba equivocado, estaba equivocado, faltaba alguien como tú que llegaras y fundaras el teatro que es Miami, la verdad. Y luego, los sábados, tenemos otra comedia de Alexis Valdés, que se llama La Otra Mascarilla. Y es muy simpática esta obra porque refleja lo que es una familia cubanoamericana aquí, radicada en Estados Unidos. El elenco es increíble y lo que presenta es una realidad de la polaridad en que se encuentra no solo este país, sino muchos países donde los demócratas y los republicanos o los conservadores y los liberales y que se te presenta una situación con tu familia, casi de ni hablar porque pertenece al otro partido. O sea, está muy bien escrita. Y ahora Alexis ya está preparando la siguiente obra. Pero está actuando Alexis, ¿no? Pero déjalo, que Alexis es una maravilla de actor y de guionista. Pero en esa obra actúa Alexis, ¿verdad? El elenco es rotativo, entonces unas veces actúa Alexis y otras veces Pelito Laera, un actor cubano increíble, fabuloso. Y en la sala catarsis tenemos comedias como argentinos, argentinos comedy club, tenemos ñoque comedia, tenemos Venezuela en gozadera. O sea, cada nicho de la población los presentamos en comedia. Los viernes viene Cabeto, que te estaba hablando, y los sábados tenemos una pareja de la radio maravilloso, que son Santi y Laurita. Ellos también son unos muchachos. Es una pareja que en redes son sensacionales y en la radio hicieron esta obra que es casi un conversatorio que se llama Más barato que el psicólogo. Está bueno, buenísimo. Y viene próximamente otra obra que se llama ¿A quién no les gusta eso? Y además tengo conciertos también. Viene un concierto de unas cantantes colombianas, rindiéndole homenaje a Elenita Vargas y a unas divas colombianas maravillosas, que sé que eso va a gustar muchísimo. Además, obviamente, las salas siempre las estamos rentando para eventos infantiles. Y también vienen, vamos a tener unas obras infantiles que, como te digo, si entras a la página vas a encontrar toda la información. Me verás por allá, me verás por allá, claro que sí. Hay una anécdota interesante. Cuando yo estuve trabajando en España, yo estuve casi 10 años en España trabajando en televisión, haciendo una serie, con el presidente de la empresa de Cepelin Televisión en Madrid, él me invitó a viajar con él a Barcelona, a una serie que estaban empezando a hacer allá en Cataluña. Resulta que en ese set, me meten, me presentan y tal, y había un chico cubano, muy buen actor allí, haciendo un papel bien interesante, y era Alexis Valdés. Él escribió, ahí nos conocimos, ahí nos conocimos. Sí, sí, sí. Sí. Alexis es un hombre multifacético, cantante. Totalmente. Escritor, músico, de verdad que es un genio. Y imaginarás la felicidad que tenemos nosotros y el orgullo de que él y su esposa Claudia, que Claudia también es un talento increíble, una mujer que es una excelente actriz y también productora, porque produce las obras de Alexis. Entonces, es muy interesante que estén con nosotros y que llevemos tanto tiempo juntos. Es un matrimonio que nos ha durado muchos años. Sí, bueno, él es muy talentoso, muy excelente, muy cariñoso, una persona muy afable, uno se le puede acercar y te conversas, es una cosa maravillosa. Nada, pega contigo, porque tú eres así, muy simpático y muy agradable, es una maravilla persona. Y nada, te felicito muchísimo. Me verás por allí con mi esposa. A ti y a todos los, espero con los brazos abiertos. Claro que sí. Entonces, yo me despido. Un abrazo. Adelante. Gracias, Lino, por invitarme. Un placer. Gracias, gracias. Gracias por tu apoyo siempre. Dios te bendiga. Amén. Adelante. Chao. Mucho éxito. Mucho éxito. Amén. Amén. Vamos a pagar esto. Bien, escucharían las conversaciones de nuestro director, querido Tito Roja. Nosotros lo queremos mucho. Él es uno de los ángeles de la guardia de este programa. Él nos protija. Él nos protege, nos cuida, nos ayuda, nos asesora. Pero vas a detragar mucho tiempo y aprender. Pero mírame, yo te iba precisamente, cuando ya estuviéramos hablando, perdón, la parte del teatro, te iba a hablar de cómo fue tu experiencia con ese monstruo de la comedia que es George Harris. Yo lo veo, yo me divierto mucho. Yo he escuchado muchas veces la historia de cuando él empezó, cuando estuvo en tu teatro. Lo he escuchado infinidad de veces porque además he visto programas donde coincide, pues, el cuento. Pero dime una cosa. ¿Cómo es George Harris? Lindo, maravilloso. Qué es ser tan especial. El muchacho tan trabajador, siempre está, perdón, perdón, les voy a decir, niña, silencio, por favor, un momentico. Es que toda la familia, es que toda la familia. Ya te vamos a dejar, ya te vamos a dejar. Mira, George Harris es un chico tan inteligente, tan constante. Yo creo que, bueno, para resumirte lo que es George Harris, cada vez que viene un nuevo talento al teatro, a preguntarme, oye, ¿cómo puedo presentarte una obra o cómo podemos trabajar juntos? Entonces, ¿será que triunfo? ¿Será que eso puede funcionar? Yo le digo, mira, averíguate cómo lo hizo George Harris porque es el mejor ejemplo que cualquiera puede tener. Y básicamente se resume en la constancia que él tiene. Es un hombre que siempre está en pro de lo que le gusta hacer. Él no come cuento de que si no vino la gente, nada. Él hacía el espectáculo con cinco personas, como te comenté el primer día, a lleno total. Se rodea muy bien, tiene muy buenos productores y tiene además una fuente inagotable de experiencias que le brinda su mami porque es un hombre que ve alrededor de su vida todo un cuento. Y como lo que vive él es lo que la mayoría vivimos, es lo que tanto nos divierte, la forma como él lo cuenta. Es increíble y se merece todos los éxitos del mundo porque es fabuloso. Nosotros lo estamos persiguiendo hace tiempo, pero no hemos dado con él. Ahora te va a tocar así cesareas, te lo vas a ayudar, te comprometo. Seguro que aparece, seguro que aparece. Sí, él es un tipo, a mí me parece muy talentoso. Yo tuve la oportunidad de verlo una vez en su espacio, que es muy bello, el sitio donde se presenta, allá en el Forum Basal, es muy bonito el lugar. Es cómodo y se disfruta de todos los puntos donde usted ponga, disfruta también. Igual que en el Catarse, el Catarse donde no se siente, disfruta. Sí, sí. Es como, allá es más íntimo, ¿no? Es más íntimo. Total. Pero bueno, todo el éxito del mundo. Él es muy, muy divertido, muy agradable. Además, físicamente es una persona agradable. Tiene buena labia, mucha creatividad que tiene. Impresionante. Cierto. Pues es éxito para John Harris. Ahora bien, continuamos con la estrella invitada del día de hoy, la señora Marisol Correa. Marisol, cuando tú asumiste la responsabilidad del Teatro Trail, ¿qué pasó por tu cabeza? Mira, te digo que si uno, si hoy te voy a hablar, tal vez, si hoy repitiera el lugar, el momento, yo no sé si hubiera podido, si en este momento dijera, me meto en ese toro. Lo lindo de la vida es la inconsciencia a veces con la que tú haces las cosas, ¿no? Claro, yo soy actriz. Ya con unos amigos habíamos tenido un espacio pequeño. El espacio funcionó. Llevábamos casi un año con una sala de 60 personas. Se llamaba el bar. Ah, en la calle 24, el colorway. Sí, exacto. ¡Oh, muy famoso! ¿Cómo no? Teníamos el espacio, por circunstancias de la vida, nos separamos. Y fue un momento difícil para mí porque no solo terminaba una sociedad de espacio, que habíamos trabajado juntos, sino también que Leandro era mi compañero de fórmula. Yo actuaba con él, hacíamos muy buena pareja. La gente, cuando nos veía actuar a los dos, creía que éramos una pareja de verdad. O sea, perdí también a mi director y a mi compañero de fórmula. Siendo esto difícil en ese momento, también aterricé y dije, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para un espacio? Aquí hace falta el espacio porque hay muchos grupos de teatro, pero como yo que quería un lugar, podía rentarlo. Aquí hay teatros que se pueden rentar por un día, por dos funciones, pero si te va bien, no tienes cómo replicar esa obra a los ocho días, porque ya está rentado para otras personas. Y cómo tener continuidad, tú más que nadie sabe cómo es de difícil llevar a personas cada ocho días a una sala. Y si triunfas, ¿por qué no continuar? O por lo menos esperar al boca a boca si las primeras funciones no te funcionaron. Bueno, esa era mi principal idea cuando yo pasaba y veía el trail. Yo creo que ningún actor de esta ciudad pasó por el teatro trail y no se imaginó dirigirlo o tenerlo, porque es muy lindo, es una joya en la noche de la calle ocho. Al lado del icono, como es el restaurante Versalles. O sea, los turistas, todos tienen que venir por la calle ocho. Y ese teatro, yo lo conocí hace muchos años cuando lo dirigía un comediante cubano llamado Armandito Roblán, el maestro Armando Roblán. Y luego el edificio tuvo, tuvieron intenciones de tumbarlo. Muy triste. Luego se salvó, creo que por cuestiones de códigos y demás, la ciudad de Coral Gables, porque ahí es donde empieza la ciudad de Coral Gables. No lo pudieron tumbar. Y justo en ese momento fue donde yo entré en este tema de buscar al dueño. Y afortunadamente también tengo que reconocerlo siempre, es que Jorge, mi esposo, en ese momento novios, me escuchaban que éramos novios y entonces nos sentábamos a tomarnos un vinito en las tardes en mi balconcito y yo como una matraca y, oye, necesitamos ser el espacio, el espacio es importante. Si uno se mete, yo le hacía los números y todo, hasta que un día me dijo, pero vaya y búsquelo, cuál es el problema, o sea, porque no va, o sea, den paso, qué se necesita para eso. Y ya con ese espaldarazo hablamos con el dueño y el dueño, bueno, pasaron sí y no muchas cosas y al cabo del año, después de mucha constancia, nos entregó las llaves, que eso fue hace 16 años. Dios mío, qué increíble. Creo que el teatro ha funcionado gracias a la cantidad de amigos que me hice en todo este proceso, porque de nada me sirve tener un espacio si mis amigos no son Alexis Valdés, Manuel Mendoza y todos los que han trabajado, Pedro Román, Raúl González. Si yo no me he hecho estos amigos antes, hubiera sido muy difícil mantener el teatro, porque esto se requiere todo un equipo de producción, de libretos, esto no soy solo yo, aunque claro, este ego es muy bravo, y la directora del teatro sí, pero si no tengo todo este respaldo de actores y productores, hubiera sido imposible. Y en la parte administrativa a Jorge, a mi esposo, que entenderás que yo como buena actriz que soy, los números no es que sean... No es nuestro fuerte, no es nuestro fuerte. Está muy fuerte. Entonces se requiere también todo un equilibrio para poderlo llevar a cabo como ha sido hasta el momento. Obviamente, Lino, la etapa de la pandemia fue bastante difícil, porque fuimos los primeros en cerrar y los últimos en abrir, pero también logramos crear a través de esa situación tan difícil, unir a los grupos hispanos en Miami y creamos una organización que se llama Iztepa, y gracias a Iztepa, los teatros logramos apoyo de las autoridades locales, cosa que nunca habíamos tenido. Nunca. Gracias a esa unión con los teatros hispanos nos dieron esa mano cuando más lo necesitamos. Y por eso nosotros anualmente hacemos eventos gratuitos para la comunidad de toda índole en agradecimiento a ese momento que nos apoyó. Porque eso fue la persona que viene al teatro que llamó al alcalde, que llamó a los comisionados y les dijeron, oiga, van a cerrar ese teatro si no les ayudan, porque si eso no le entra el dinero de una taquilla, van a morir. ¿Cómo van a sobrellevar las paredes? Y con esa ayuda fue que logramos pasar la pandemia y ahora nos reactivamos de una forma increíble, porque el teatro, afortunadamente, gracias al público y a las obras y a todos, llevamos unos años maravillosos, porque la gente está volcada a ir al teatro, a la gente le gusta ir a las salas, es una buena opción de entretenimiento, a la gente le gusta ver a sus actores en vivo y en directo y a sus estrellas. Entonces, por más tecnología y por más esto que tú y yo hagamos hoy, Lino, a través de esta red, esto es muy bueno porque nos acerca, pero nada como darte un abrazo, como darte un beso el día que nos veamos, ojalá en un teatro. Amén, amén. Oye, qué maravilla, bendito sea Dios, que ha pasado todo esto, porque han sido muchos los que hemos pasado por ese teatro, porque yo he tenido la dicha de hacer mis premios Miami Life Awards, ahí, ¿te acuerdas? Sí, todo. Hicimos la cuestión aquella del cine, el trail, o sea, nos hemos servido de alguna manera u otra de esos maravillosos teatros. Bueno, que Dios me los bendiga mucho, que sigan los éxitos. Ahora bien, Marisol, ¿cómo es un día en tu vida? ¿Te gusta leer, te gusta ir al cine, te gusta cocinar? Cuéntame. Lino, nunca había hecho ejercicio en mi vida, y a raíz de un estrés que tuve, creo que fue un estrés, no me cuidé una gripa hace varios años. Perdón, mira, dice el Museo Colombia, orgulloso de nuestra gran Marisol Correa. Ay, tan bello, los conozco, los quiero mucho, ay, tan bello. Mi rey lindo, te contaba que a raíz de un estrés que tuve en el teatro hace varios años, tuve una parálisis facial, creí que me estaba dando un yeyo, una cosa, tuve una parálisis facial fuerte. Yo tuve una, mira, y todavía aquí tengo el recuerdo. Yo tengo también, yo también tengo mi ojo, tengo un ojo ahí, qué perezoso, me quedo un ojo perezoso. ¿Cuál te quedó a ti, el derecho o el izquierdo? Es que ya ni sé, porque no sé cuál es el perezoso. Si el que se abre o el que no, porque creo que es el que... El mío es el derecho, el mío es el derecho, el mío es el derecho que te quedó perezoso. A raíz de eso, y que estuve un par de días hospitalizada, dije, no, esta cosa no está bien, no está yendo bien. Y empecé a hacer el ejercicio que nunca había hecho, y empecé a correr, y ahora hago, corro mucho, corro mucho, y hago maratones, y hago medias maratones, y participo, y también ha sido una muy buena excusa para tener un grupo de amigas que me ayuda muchísimo con todo este tema del entrenamiento, y mi vida ha cambiado cantidades. Uno, porque obviamente me gusta el vinito y el trasmochar, como buena artista que soy, pero el tema del ejercicio me tiene cohibida, porque tengo que acostarme temprano, porque eso se hace muy temprano en la mañana, porque tengo que madrugar, porque tengo que montar la bicicleta, porque ya me comprometí con el otro grupo de levantarme temprano, y porque ahora nado en las noches. Entonces, eso me tiene muy activa, de lectura, mira, muy triste que no alcancé, no alcancé a, no alcanzo a veces a leer mucho, pero encontré los audiolibros que son fabulosos. Entonces, antes nunca había escuchado libros, y ahora busco los espacios, cuando voy en el carro, cuando estoy haciendo alguna labor, estoy escuchando el libro de mi preferencia. Entonces, desafortunadamente ya no me siento a leer un libro de hoja, pero sí lo escucho. Y bueno, como te digo, me levanto muy fuerte. Dicen aquí que eres una excelente empresaria, excelente madre, y una gran esposa. Y gracias por todo el apoyo que le estás dando a los actores colombianos. Ay, tan bello. Quisiera tener más salas, y quisiera tener más días, para poderlos poner a todos, porque obviamente todo el mundo quiere que están en la cartelera viernes-sábado, porque son los días premium, y a veces yo, ay, Dios mío, no puedo, no tengo el espacio. A veces quisiera tener más salas, para poder poner tantos. Y pensar que nosotros en Venezuela, Marisol, hacíamos teatro de martes a domingo. Ese es el sueño, y por eso ando trabajando mucho. Ay, ojalá, ojalá. Mira, ya por lo menos colonizamos los jueves, que era tan difícil, y ahora los jueves es un día premium en el teatro, con decirte que Peter Albeiro está llenando los jueves, desde que empezó en enero, todos los jueves llenos, y si entras ahora a buscar tickets para Peter, ya no hay, para la próxima semana ni la siguiente. O sea, que eso es que ahí vamos ganando días. O sea, tú sabes que te tengo una pequeña anécdota, vamos a ver si la sé explicar. Yo un día fui a ver a la chica esta colombiana, que era locutora de Amor 107.5. A Paula Arcila. A Paula Arcila, encantadora chica, me gustaba mucho. Fui a ver su monólogo de los 50, como que de los 60, de los 50. Mis 40, mis 40. Ah, los 40. Diciéndole 50. Si me escuchas, imagínate tú. Entonces, terminó la función de ella, yo andaba con una amiga, como que era, mi amiga entró al baño, ¿ok? Entonces, nos salimos antes de que saliera el público de Paula. Entonces, estoy pasando en la puerta del baño y veo salir aquella jaulilla de gente de la sala a la calle, que ya terminó de ver a Paula. Pero inmediatamente, unos van saliendo, nosotros vamos entrando a la gente que venía a la función de las 10. Y te pasaron lo de la función de las 10 y a ver una cola en la puerta inmensa de la gente que iba para el trade. Dice, Dios mío, qué maravilla. A las 11 de la noche, porque ella terminaba más o menos a esa hora. Hacemos función, no de la misma obra, sino de otra obra. Claro, claro, claro. A las 10 y media. Es un horario fabuloso, fabuloso. Porque las personas pueden dejar a sus hijos, ya les dieron su cena, y ya pueden venir al teatro, se ponen muy lindos, y ya salen un viernes o un sábado a las 10 y media. Sí, ese horario es maravilloso. El del sábado, hemos tenido obras buenísimas y especialmente comediantes. Ya estamos a puntico de terminar. Dice, excelente, homo, excelente, homo guzmán. Se siente muy orgulloso de su capacidad de trabajo. Mira, cuéntame, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es su meta, su gol en el teatro? Bueno, una de las metas la acabas de decir tú, y es poder tener el teatro de martes a domingo, con una cartelera muy variada, y otra de las metas que a veces hago intentos y todavía sé que estoy en pañales, es manejar géneros de teatro, como por ejemplo el infantil. Es como un reto que tengo de tener teatro infantil en español, porque veo, obviamente a través de mi hija incluso, que los chicos aquí hablan español en casa, pero no quieren hablar español fuera de casa, ni con sus amigos, porque con sus amigos hablan en inglés. Obviamente, estamos en Estados Unidos, pero eso es algo que nosotros, o pienso yo, que es el mayor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es que hablen los dos idiomas. Es el hacer las puertas y encima van a ganar el doble. Entonces, creo que a través del teatro puedo incentivarlos al desarrollo del lenguaje en español. Otra cosa que me gustaría muchísimo también es crear una escuela dentro del teatro de formación de actores. Lo veo más difícil cada vez que también he intentado, bueno, tengo que manejar mejor las estructuras para poder tener una continuidad con una escuela. No es fácil, porque también entiendo a los actores acá, no hay desarrollo y forma de trabajar. No hay trabajo. No hay trabajo. Entonces, bueno, eso, y obviamente que nuestras obras también tengan un mercado internacional. Así como cuando tú haces en Venezuela una obra que tu sueño es ir a hacer una gira internacional o para ellos allá su meta es venir a presentarlo en Miami, eso también quisiera que a futuro nuestras obras pudieran salir y tener una muestra internacional. Y obviamente hacer lo que hemos estado haciendo con el festival, hemos estado con Iztepa, la organización que te hablé, Iztepa ha estado haciendo un festival de teatro con talento local. Esa es nuestra otra insignia con talento local porque tenemos un festival muy bueno de teatro hispano, pero son compañías que vienen y una obra que representa a los locales. No, aquí somos todos los teatros haciendo teatro con actores radicados. Ay, qué chévere, qué bueno. Yo me llamo Rino Ferrer, soy actor venezolano, tengo... de cristal, de cristal. Por favor, por favor. ¿Qué te iba a decir yo? De verdad que es una experiencia muy grande todo esto, chica, pero tenía una pregunta bien chévere y se me fue. Sí, se me fue. Estamos en esa etapa que si no la soltamos rápido se nos va. Después de los 40 se pone uno insoportable, chica, de verdad. Marisol, tú no sabes lo importante que es para nosotros en este equipito de Rino Ferrer TV el talento de tenerte aquí. Pero tenemos que hacerte diez preguntitas muy sencillas, no sean complicadas. Dale. Te van a decir diez palabras, yo te voy a decir diez palabras, yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir qué significa para ti esa palabra. Si yo te digo rojo, tú me dices color, por ejemplo. Sí, ah, ok. Te respondo con una palabra nomás. Sí, hasta ahora nadie la ha pegado. Vamos a ver si es la primera en responderme con una sola palabra. es que es la respuesta. Bueno, hágale pues, hágale pues. Tres, dos, uno. No, antes de hacerte las preguntas, era la que te quería hacer y donde te quiero sacar el jugo. ¿Desde cuándo no actúas? No, actúe, actúe, el año pasado, actúe en otro teatro incluso, actúe, me contrató al Teatro Ocho, me contrataron, me contrató Alejandro Vales y Jessica Álvarez Diegues del Teatro Ocho, los argentinos maravillosos. Están ahora lo que era antes del Teatro Bellas Artes. Que ahora están donde era Bellas Artes, pero yo, yo amo ese teatro. Es hermoso, ellos están ahí ya y ahí también hay que hacer teatro porque la sala es preciosa, tiene una y acogedora y cómoda. sí. Entonces, la obra, la obra original se llama Actrices y ahí estuve. Sí, sí, ahí estuve. de hecho, cerraron, cuando cerraron el Teatro Ocho que empezaron a tumbarlo, mi cartel quedó ahí así, colgado. ¿Ya lo tumbaron? Ya tumbaron el edificio, qué tristeza. Ay, qué pena, qué tristeza. Afortunadamente, un regalito para un regalito, un regalito así de amigos, de cumpleaños, en vez de regalarte yo me regalas tú. Yo no puedo olvidar ese monólogo que tú hiciste de una actriz que es recepcionista, es de todo una empresa. Señores, ustedes, cuando ella ponga esta pieza, donde quiera que ustedes vayan a verla porque esto es sensacional. Esa, esa obra, esa obra se llama, ay, esa obra en inglés es, se me olvidó. Son los 40, son los 40. Son los 40, mírate como tú. Era muy simpática porque la obra trata de una actriz desempleada que termina siendo la recepcionista en uno, en un, restaurante de muy alta alcurnia y ella contesta el teléfono y organiza la agenda para todos estos VIP que van a venir. Entonces, el reto de una actriz como yo es que interpreta todos los personajes de la gente que está llamando. Entonces, por ejemplo, en ese momento la llamaba a TVS y, chavo, la llamaba a TVS y hacerle la cita, chavo, chavo, no te imaginas dónde estoy, ya voy esta tarde para vallar. Y luego le contestaba la cubana, oye, chica, y tú cuando veas la paga, deja el teléfono y lo voy hasta que tú tienes allá y así era la paisa que después le contestaba y le decía, ay no, mi japonesito, usted cuándo va a conseguir un novio, mi amor. Y así me la pasaba cambiando de personaje y era muy simpática la obra. Fully Commitment, en inglés se llama Fully Commitment y la interpretó un actor que trabaja en la serie que trabaja Sofía Vergara, él hacía, era un actor, interpretaba por un actor, entonces yo vi la reseña y me enamoré del texto y entonces lo hice y fui muy feliz un tiempo cuando después ya nos dieron paso después de la pandemia que podíamos abrir el teatro, pues lo abrí con mi monólogo porque como no sabía si iba a venir gente o no, pues dije, pues me arriesgo yo y no arriesgamos a nadie más. Claro, pero excelente, este monólogo yo me divertí, yo creo que lo vi como dos o tres veces, no me acuerdo. Hasta el tope, hasta el tope se llama, hasta el tope. Ah, sí, porque a partir de la recepcionita hacía otro personaje, se hacía pasar por varios empleados de la empresa, ¿no era? Ah, me hacía pasar también por el chef que siempre le estaba diciendo, pero Marisol, ¿por qué no trabajas más rápido? Esto no es una telenovela. Ay, qué bueno, qué bueno, gracias Marisol. Ahora sí, vamos con las diez palabras. Dale, dale, dale. Ok, reto. ¿Derecho? ¿Reto? ¡Derecho! Ok, Tertulia. Amistad. Amor. Tesoro. Actuación. La vida. Dolor. Empoderamiento. Justicia. Justicia. Real. Democracia. Lo único. Dos palabras, lo único. Política. Difícil. Yo generalmente, cuando vienen actores venezolanos, dejo esta palabra de última, pero no puedo dejar de última. Para mí, una de las palabras más hermosas del mundo es Venezuela. hermosura. Hermosura. Y ahora la palabra más hermosa del mundo para ti es Colombia. Recuerdo. ¿Qué extraña de Colombia? Mi familia, mi papá. Mi papá está allá. Está muy bien, gracias a Dios. hermanos, pero obviamente lo extraño. Es un ser muy lindo, muy especial. Lo voy a ir a ver pronto. Lo quiero mucho. A él, a su esposa y a toda la familia. Pero, eso es el, lo que me ata todavía a mi país. Quiero mucho mi país, lo adoro, pero es muy difícil. Y me da mucha tristeza lo que pasa a mis paisanos en muchísimas situaciones. La calidad de vida, el no poder llevar a cabo tantas cosas y con tanto talento que se tiene allá. No lograr las metas que todo es tan difícil. La vida, el día a día. Me da tristeza. Y también vivo muy agradecida con este país, con Estados Unidos que me dio la mano de verdad desde el primer día. Vivo agradecida porque mi mamá tuvo, me dio esa opción de vida. que fue venir acá, que no la tomé desde el principio, fueron muchos años después de que ella me habló, que lo, que acepté venir y yo se lo agradezco. Aquí nació mi hija, aquí estoy con mi hija, aquí se, ya, ya estoy cumpliendo 26 años de vivir acá, o sea, que ya pronto será lo mismo de lo que viví en Colombia. o sea, que quiero mucho. Gracias a Dios tengo la oportunidad de volver de vez en cuando a mi país. Claro, claro. En esto, el año, hace, el año pasado, perdón, hace casi un año, hicieron un, un remake del programa que te comenté de Dejémonos de Vainas, ahora lo llaman Dejémonos de Vargas, y fue que uno, como si fuera uno, el hermano menor creció, se casó y tiene ahora la familia, ahora es un cuarentón. Ay, increíble, Me llamaron para, para interpretar mi mismo personaje, Margarita, entonces fui muy feliz a hacer unos capítulos, cinco capítulos, fui a Colombia a grabar, de reencontrarme con mis compañeros, mis compañeras de Maru Yamayusa, Paula Arcila, son como mis madres, porque yo crecí con ellas, acuérdate que te conté que empecé en el programa a los 14 años, me adoptaron y me veían como su hija, eran las que me espantaban los novios, y, y me ayudaron mucho en mi vida, entonces, reencontrarme otra vez con ellas, aunque nunca me he alejado, pero, pero reencontrarme otra vez, pues fue muy bonito, sigo teniendo una, profunda amistad con muchas personas allá en Colombia, eh, pero sí, ya, ya, ya mi vida la hice acá, y creo que la oportunidad que tengo de tener un teatro como el que tengo, no sé si en Colombia hubiera, lo hubiera logrado. Claro, tú hablas lindo, tú hablas hermoso, definitivamente, llega, llega, por eso eres tan buena actriz, ahora te voy a pedir dos favorcitos, sí, sí, te voy a remontar a mi querido país Venezuela, sí, ¿qué mensaje enviarías tú a los venezolanos que están allá en Venezuela por esta situación que estamos pasando? Mi rey, ay, mi rey, imagínate, nosotros acá que hemos tenido la oportunidad de ver tanto dolor que llega, tanto corazón, tanta familia dividida, los que se quedan allá y los que llegan acá, que es tan difícil empezar cuando tú eres, tú hiciste una vida, tú eres alguien en tu país, en tu territorio, en tu lugar, y venir a empezar de cero, es algo tan difícil que además mucha gente ni lo sabe ni lo valora, ¿no? Entonces, creen que uno está huyendo y realmente es que la situación a veces es tan difícil que es mejor ir para brindar un mejor futuro a su familia. Entonces, a los venezolanos, a mis paisanos que están allá, pues, fuerza, valor, yo creo que hablar a veces de lejos es tan duro, pero los únicos que van a cambiar es el país, son los que están allá adentro. Así es, amén, amén y amén, así tiene que ser, esa es la orden que hay. Cuéntame algo, y a los que estamos afuera, a los venezolanos que estamos afuera. Que no se nos olvide por qué fue que vinimos, que a veces el luchar el día a día, el llevar el plato de comida a la mesa y el pagar la renta, hacen tanta bulla que no permite que uno se acuerde a qué fue lo que vino, que fue a llevar su arte, a presentar el arte, a veces, no es fácil, yo sé, las puertas a veces no se abren a los músicos, a los actores, que mira, es que yo tengo una hoja de vida que traigo de Venezuela y por qué tú no me abres de una vez el teatro, no es fácil, pero que mientras hace o desarrolla otro trabajo no se le olvide su sueño y el motor de todo que es el arte por lo que vino, entonces que no olviden su sueño mientras hace bulla lo otro y mientras se estabilizan porque es arrancar de cero y tiene más valor también arrancar de cero y demostrarse uno que lo que lleva adentro y esa garra que muchas veces que uno se lo encuentra en el camino, yo creo que vale más es luchar por el sueño, entonces nada para adelante y en lo que yo humildemente a través del oficio que yo tengo y el espacio que yo abro, si en algo les puedo colaborar, cuenten con eso, obviamente como te digo quisiera tener a veces más salas, más días y más espacios para poderles brindar y decir, ya quédate aquí y establecete, pero cada uno tiene también su situación, entonces voy abriendo la puerta en la medida que yo pueda que en mi corazón y mi trabajo porque soy una inmigrante y sé lo difícil que es, por eso tengo también más consideración con los míos, con los propios, con mis latinos, con mis paisanos, venezolanos, colombianos, como dicen los mexicanos, con mi raza. Con la raza. Y para nosotros los de este gremio, actores, directores, escritores, productores, todo este tipo de situaciones nos pegan muchísimo más porque no tenemos un trabajo estable. Por ejemplo, en Venezuela cerraron los canales de televisión, no se hacen telenovelas, no se hacen programas de variedades, no hay programas de concurso, no hay nada, entonces se ha puesto todo muy puesta arriba. Ha sido un honor inmenso, no nos equivocamos al quererte tener aquí. Yo creo que esta es la segunda vez que intentamos, ¿no? Que viene la primera vez, te invitamos, no se pudo por alguna razón, pero, pero, tú no tienes idea de lo hermoso que ha sido este programa, me levantaste, se pararon los pelos en dos o tres oportunidades, este, pero, pero, qué bella entrevista, Marisol, eres una mujer extraordinaria, por eso te va bien, como te va, y espero que muchísimo mejor al lado de ese hombre maravilloso, de tu hija hermosa, que son una familia bella, y eso que tú dices, no hay que olvidarse a qué vinimos. Te dejo para que te despidas de tu público, por favor, de que está ahí todavía apoyándote, y será que una próxima oportunidad. gracias Lino, gracias a ti, te deseo todo lo mejor, y aunque ya llevamos un mes de este año, deseo todo lo mejor para todos los que estuvieron hoy compartiendo, y los que además, después, cuando tú cuelgas esta entrevista, continúan y continúan viéndola, muchísimas gracias por el cariño, bueno, y lo que me queda es decirles que tienen un espacio en el Teatro Trail, en pleno corazón de la calle 8, 37 y calle 8, aquí en la ciudad de Miami, que los espero siempre con los brazos abiertos, no necesitamos cita, pásate por ahí que por ahí estoy siempre, soy parte del secretario. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, 12 años, 12 años, gracias mi rey hermoso. Que Dios te bendiga. Amén. Despídete primero Marisol, que yo me despido de la gente, gracias. Dios te bendiga. Esto para todos, los debo en mi corazón, y gracias por compartir, gracias. Chao. Sí, que viva Colombia. Y a papá. Chao, parcero. Chao, pues, parcero. Chao, pues. Y bien, ahí teníamos una maravillosa entrevista con una extraordinaria dama. Qué belleza de entrevista, qué bello habla. Señores, ella es un huracán, ella trabaja, se mueve, ella y en el escenario es una cosa impresionante, y mira qué linda, qué tranquila, su cambio de luz fue maravilloso, se ve, uf, súper, súper, súper bien, y nos encantó tener a esta invitada de honor. Este programa lo pueden ver, los que no lo vieron completo, en YouTube, a partir posiblemente, a partir de mañana o pasado, colgado en nuestro canal de YouTube, que es Lino Ferrer TV, suscríbase, es gratis, desde la campanita, y borran la voz que Marisol Correa está con nosotros, en Lino Ferrer TV. A ustedes, muchísimas gracias, a todos los que se acercaron, Dios me lo bendiga, gracias a todos, desde Alemania, Dios mío, gracias, gracias, vivo, muy lindo programa, saludos, Lino, gracias, Angélica, Angélica, mi reina, tenía tiempo que no sabía de ti, ¿cómo estás? Estas son estas amigas que nos hace aquí, a ella le gusta comer mortadela de Publix. Entonces, señores, esta semana, mañana comenzamos con nuestros profesores, odontólogos, perdón, nuestros profesionales de odontología, y tratamiento facial, el martes tenemos maquillaje, que se va a hacer maquillaje en vivo, y tenemos vestuario, con una diseñadora paraguaya, el miércoles, la extraordinaria Silvia Rosales, con psicología, y el nutricionista, Franco Chacón, el jueves, con la mega bella e inteligentísima, Juana Frontera, y el viernes, con soledad, o sea, con la de viernes descansado, y el sábado, el sábado, señores, para celebrar el día de los enamorados, viene, no se los voy a decir todavía, gracias querido Lino, y amigos que nos acompañaron esta tarde, en mi corazón, son siempre, y ya saben que los espero, ay, esto lo puso ella, ve, me va a hacer llorar, Carolina puso esto, que límite, tan bella, gracias querido Lino, Correa Marisol, y a usted bendiga a ti mi vida, gracias, por tanta sabiduría, y tantas cosas maravillosas, por esa familia tan linda que tiene, señores, los quiero, ya esta me hizo aguar el guarapo, como se dice en Venezuela, ya, ya voy a llorar, yo no quiero llorar por eso, no se llora, estamos contentos, felices de la jornada vivida, pero les decía que el sábado, ah, el martes a las 7 de la noche, vamos a hablar de sexo, tertulias sexológicas, tertulias sexológicas, de un debut, de un estreno, el sábado viene ella, vamos a celebrar, el día de los enamorados, con anticipación, ese fin de semana, y el domingo viene, el domingo, quien se lo pierda, a ustedes, los dos hasta ahora, están confirmados, pero si ustedes no vienen, el fin de semana, ustedes se lo pierden, va a estar tan bueno, como este fin de semana, a Zabacha y Marisol Correa, Colombia y Venezuela, juntos en un solo programa, que pronto tenemos gente, de República Dominicana, gente de Ecuador, gente del Salvador, todos, un abrazo inmenso, orgullosísimo, del presidente de, el Ecuador, el Salvador, el presidente del Salvador, a mí no me importa, lo que me vayan a decir, pero cada vez que lo oigo, cada vez que oigo, a la gente de El Salvador, hablar de su situación, en el país, es impresionante, cómo ha cambiado, la situación, para este hermano país, arriba, el Salvador, que siempre digo, el Ecuador, el Salvador, arriba, su joven, inteligentísimo, presidente, si me equivoco, no importa, pero lo dije, lo siento, aquí no se habla de política, pero señores, están salvando una patria, de que más quisiéramos nosotros, los venezolanos, que apareciera alguien, con la intención, de salvar nuestro país, o que todos los venezolanos, así como lo dijo Marisol, nos pongamos las pilas allá, y en todas partes, y a salvar esa tierra, tan hermosa, y salvar a Cuba, y salvar a Nicaragua, etcétera, 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 aquí estamos, a dar un poquitico de alegría, de amor, de entretenimiento, de sano entretenimiento, y los quiero, cuiden a sus viejitos, cuiden a los niños, cuiden ustedes, cuiden la vida, a trabajar con ánimo, con optimismo, con fe, y digan de no al celular, en la cena, en la comida, no al celular, a unir la familia, Dios me los bendiga, buenas tardes.